Y los restos mortales de una mujer fueron encontrados dentro de un saco de yute en el Guasmo Sur, en Guayaquil. La Policía Nacional presume que el crimen respondería a problemas sentimentales. El espeluznante hallazgo obedecería a un crimen pasional. Según la Policía Nacional, la responsable del asesinato celaba a su novio con la víctima, situación que la habría hecho perder los estribos. Se encontró un cuerpo metido en un saco de yute en la cual al verificar se percata que se trataba de un cuerpo de sexo femenino, el cual había sido descuartizado para la altura del abdomen. El móvil del asesinato sería por una pareja que parece ser que estaba con las dos personas y por celos y todas estas cosas fue que motivó el asesinato. El hallazgo se registró al mediodía del miércoles en la cooperativa Causa Proletaria en el Guasmo Sur, en Guayaquil. Sí le conocí a un chico y ese chico dice que le había dejado a ella y ya había sido con esta otra chica, se había estado enamorado con la otra chica, así dicen. Así dicen que con la víctima. Dicen que esta cosa ha sido por cosas sentimentales, para que a la final está medio desquiciada. Tras las investigaciones, agentes de la Dirección de Muertes Violentas de la Policía lograron capturar a la supuesta responsable, de nombres Caterine A, de 19 años. Es así que se la ha logrado aprender a esta ciudadana, la cual ha confesado que ella es la autora del hecho execrable, esto es el asesinato de esta joven. Estamos con todos los equipos, estamos trabajando para poder investigar todas las muertes violentas y que los casos no queden en impunidad. ¿Qué tipo de arma utiliza? Un arma blanca. Machete. Un tipo machete. La víctima mortal, quien fue cercenada en dos partes, fue identificada como Silvia R., de 21 años, quien cursaba el segundo semestre de la carrera de ingeniería. Las autoridades investigan la posible participación de más personas en el crimen, informó Jorge Salazar.